80,000 pensamientos pasan por nuestra cabeza cada día, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar qué son los pensamientos? ¿Y qué sucede en nuestro cerebro cuando pensamos? Este tema fue propuesto por nuestro mecenas Brian García. Tú también puedes proponer temas y votarlos. ¿Y has notado que en cada video hacemos el cameo de alguno de nuestros mecenas? Tú puedes obtener estos beneficios al volverte miembro en patreon.com diagonal curiosamente o dándole clic al botón unirse de este video. Tenemos que admitir que no podemos responder tan satisfactoriamente esta pregunta porque aún existen muchas preguntas sobre el funcionamiento del cerebro, pero hay muchas partes del rompecabezas que sí conocemos y de las cuales podemos hablar. Nuestro cerebro tiene unas cien mil millones de células neuronales, más o menos la misma cantidad de estrellas que tiene la Vía Láctea. Las neuronas más abundantes se componen de las dendritas, el cuerpo, un axón y las terminales del axón. Nuestras neuronas son como miles de baterías capaces de producir electricidad, pero a diferencia de una batería, las neuronas no producen electricidad por el movimiento de electrones, sino por el movimiento de átomos con carga, o sea, por iones. En reposo las neuronas tienen una carga positiva en su exterior por la gran cantidad de iones de sodio, y una carga negativa en su interior por la gran cantidad de iones de potasio. Bueno, la verdad es que tanto el sodio como el potasio son iones positivos, pero los iones de potasio están asociados a proteínas de carga negativa, y eso genera una diferencia de cargas. El diferencial de voltaje adentro y afuera es de menos 65 milivoltios. Así es en estado de reposo, como si nuestra batería estuviera apagada por un switch. ¿Y cómo pasa de estar en reposo a estar activada? Es un proceso que consta de varios pasos. En las dendritas hay receptores donde llegan a unirse los neurotransmisores liberados por otras neuronas. Esta unión provoca que se abran canales iónicos que permiten el paso de iones de sodio al interior, volviendo a la neurona más positiva. Si entran los suficientes iones para que dentro de la neurona el voltaje cambie de menos 65 a menos 55 milivoltios, se abren aún más canales de sodio y la neurona se vuelve positiva. A este cambio de carga se le llama potencial de acción y actúa como una señal eléctrica que se mueve por el axón de la neurona abriendo canales de sodio y volviendo a la neurona más positiva a su paso. Es como cuando el público hace la ola en un estadio. Cuando la señal eléctrica llega al final de la neurona, o sea, a los terminales de axón, los neurotransmisores se liberan y pasan a la hendidura sináptica. Los neurotransmisores se unen a los receptores de la siguiente neurona y se vuelve a repetir todo el proceso. Como ves, la señal química se transforma en una señal eléctrica y luego nuevamente en una señal química, aunque algunas neuronas no tienen este cambio y se mantienen como una señal eléctrica que se mueve rápidamente, como en el caso de las neuronas que controlan los reflejos. Una sola neurona está unida a muchas otras neuronas a través de las sinapsis y puede estar recibiendo diferentes neurotransmisores de cada una. Así como hay neurotransmisores que provocan que los canales de sodio se abran y hacen a la neurona positiva, hay neurotransmisores que abren canales al ión cloro, que es un ión negativo, y hacen a la neurona más negativa, evitando que la neurona se active. De forma muy simplificada, es algo parecido a los unos y ceros del código binario de las computadoras, donde los unos son un pulso eléctrico y los ceros la ausencia de este, y la combinación de números es lo que forma las instrucciones. La diferencia es que nosotros tenemos muchos neurotransmisores y cada neurona está recibiendo diferentes instrucciones. La actividad eléctrica de las agrupaciones de neuronas crea patrones de frecuencia que son repetitivos, rítmicos y sincronizados, que se conocen como ondas cerebrales. Estas oscilaciones al parecer facilitan la comunicación entre neuronas y se ha visto que están reguladas por algunos neurotransmisores. Hasta ahora distinguimos cinco tipos principales de patrones según su frecuencia y su amplitud. Alfa, beta, gamma, delta y theta. Las diferentes ondas cerebrales se han relacionado a diferentes estados. Por ejemplo, cuando estamos dormidos predominan las ondas delta, mientras que cuando estamos divagando suelen estar más presentes las theta. Estudios más recientes detectaron ondas alfa en la corteza prefrontal cuando los pensamientos saltan de un tema a otro. Anomalías en estas oscilaciones también nos permiten diagnosticar la epilepsia y otras enfermedades. Lo curioso es que, aunque estos patrones se parecen hasta entre especies, también son muy diferentes entre un individuo y otro, e incluso se cree que son casi tan únicos como una huella dactilar. Las neuronas están interconectadas y forman circuitos o caminos. Algunos de estos caminos funcionan como autopistas, llevando impulsos eléctricos a diferentes partes del cerebro de forma rápida. Estos caminos y autopistas son importantes en el funcionamiento del cerebro y están relacionados con las redes neuronales. Sabemos que hay ciertas redes neuronales que se encienden según la actividad que estemos realizando. Por ejemplo, la red neuronal por defecto es la que se enciende cuando estamos pensando en el futuro, o simplemente cuando nuestra mente está divagando. También hay una red de control, otra de saliencia, otra de atención, otra motriz y otra visual. Uff, bueno, muy complicado y todo, pero ¿qué tiene que ver esto con los pensamientos? Pues todo. Nuestras percepciones, sentimientos, emociones, memorias y pensamientos surgen de nuestra actividad neuronal. La diferencia es que una percepción está asociada a un estímulo y es más sencillo ver cómo y dónde es procesada en nuestro cerebro. La forma en la que convertimos señales electroquímicas en lenguajes, símbolos y pensamientos no está tan clara. Algunos creen que los pensamientos son la recuperación de una gran cantidad de memorias, pero si mantuviéramos un cerebro vivo en un laboratorio, aunque sería capaz de pensar, los pensamientos no corresponderían a la realidad. Así que otras personas creen que, además del cerebro, son nuestro cuerpo y el mundo a nuestro alrededor, lo que nos permite la formación de pensamientos. Las personas con botox, que no pueden gesticular tanto, aunque su cerebro esté funcionando bien, tardan más en percibir la tristeza y molestia en otras personas. En otro estudio se les pidió a diferentes personas determinar qué tan empinada era una colina solo con verla desde abajo. Las personas con mejor condición física la veían menos empinada que aquellos que no hacían ejercicio o a los que se les había dado una mochila pesada. Con estos experimentos podemos ver cómo nuestro cuerpo influye en nuestros pensamientos. ¿Y es posible leer los pensamientos? Como los pensamientos están representados en una dimensión espacial, podría llegar a ser posible leerlos. Desde el 2011 se trabaja en decodificar imágenes mentales. Primero, una persona observa diferentes imágenes y se va registrando la actividad cerebral a través de una resonancia magnética. Luego, solo con la información obtenida de la resonancia, se intentan recrear las imágenes. Hasta ahora, se han logrado recrear de manera muy simple videos, fotografías e incluso algunos sueños. También se ha logrado traducir las oscilaciones neuronales en palabras con un 40% de éxito. Aún estamos bastante lejos de leer la mente de las personas y más aún porque el algoritmo con el que piensa cada persona varía un poco, pero los pequeños avances son impresionantes. ¡Cuidado con esos malos pensamientos! ¡Curiosamente! Le mandamos un saludo a nuestros mecenas Alex Nájera, Azrúbal Valladares, Carlos Rico, Daniel Guerrero, Daniel Studios, Edgar Cruz, Esaúbo Jorquez, Francisco Tejeda, Jamil, Jesús Navarro, Jesús Nieto, Yojon Latorre, José Rodas, Juan Name, Julio Juárez, La Esquina de los Milagros, Laura SM, Leonardo Ballín, Lizeth Ingelmo, Luis Malo, Magdalena Sierra, Manuel Expósito, Manuel Moreno, Marco Islas, Nancy Serrano, Natalia Elgueta, Noemi Moreno, Otgu, Oz, Paulo Reynaldo, Pez Goldfish Reap, Profesora Mitzi González, Sara Vargas y Tania Moreno.